Americanino 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video La aventura de hacer parte de esta historia nos motiva a mostrar una colección llena de entusiasmo por todo lo que nos espera y nos invita a pensar en lo que ya pasó Día Armamos maletas y junto con nuestros mejores amigos nos embarcamos en un viaje lleno de aventura Aquí solo viajan las ganas de disfrutar de la intensidad que cada paisaje te quiere mostrar Lugares relajados que más que su historia nos regalan momentos inolvidables Aquí solo viajan las prendas con las que realmente nos sentimos bien Un viaje de fraternidad y complicidad que se ve en cada detalle Color El gusto por disfrutar solo nos puede dejar como resultado un colorido intenso y lleno de dinamismo Colores vivos que nos muestran como la primavera empieza a colorear con gran entusiasmo la gama de color Verde medio Fucsia Rosa claro Azul Amarillo Morado claro Y morado Estampación Un recorrido del viaje que queda plasmado en la estampación Combinaciones cargadas de sorpresas Donde lo cotidiano del trayecto se convierte en un elemento especial sobre las prendas Flores intensas y sobredimensionadas Y capaces de ejercer con su colorido una sensación de alegría en la colección Noche Un viaje Un recorrido por nuestra vida Con la necesidad de irnos a algún lugar O simplemente de quedarnos en algún sitio como nosotros mismos Alejado de todo Un viaje en busca de lo simple y de lo esencial Donde el proceso para llegar ahí Es una encrucijada de preguntas y respuestas Que se traducen en prendas a través de una alta dosis de construcción Manualidades Y procesos más pensados y trabajados Color Una carta de color donde los azules son protagonistas Colores que reconfortan un viaje cargado de una alta dosis de espiritualidad Rosas en diferentes intensidades Verde Azules en todas sus gamas Y los definitivos pero siempre imprescindibles blanco y negro Estampación La noche Nos regala una estampación llena de textos con narrativa Manos que dibujan una historia Mensajes escritos con la experiencia de recordar Vivencias Lugares Amores O un pasado que nos muestra de donde venimos Flores cargadas de nostalgia Que se traducen en ligeras pinceladas con toques de color Tendencia Llegan para robarse el protagonismo los cuadros Gingham Inspirados en los manteles de picnic Y presentes en las colecciones para el 2011 De grandes diseñadores como Chanel La nueva espiritualidad que se ha despertado en el mundo Nos muestra como las marcas convierten sus símbolos en íconos Personajes Deportes O animales Que están cargados de un contenido emocional Una historia que con su fuerza E hipnótica atracción Hacen que las marcas se apoderen de ellos Y su emblemático significado para convertirlos en sus íconos Reconocibles y definitivos A la hora de volverse una marca líder Si un par de jeans siempre están a la moda Otra prenda infalible e indestronable pero siempre reinventada es la camisa blanca Ahora, más femenina Ligera Y con una extraña pero a la vez simple sofisticación Que hace que la destaque dentro de la colección Todos los diseñadores le apostaron a una sola cosa Doble bolsillo para las camisas de hombre Un pequeño pero definitivo detalle que vuelve una prenda cotidiana en algo completamente renovado Invitando a que todos los hombres se pregunten ¿Cómo pueden estar la moda? Y nosotros A responderles con una propuesta de camisas con doble bolsillo Sobredimensionados y con la firme intención de robarse el protagonismo en tu look Los bolsos Oversize son el accesorio definitivo para esta temporada En cuero, sintéticos o drill Cualquier opción es válida para esta propuesta ¿Qué le falta a tu look para robarse todas las miradas? Algo tan sencillo pero a la vez tan esencial Como una simple tela colgada en tu cuello Una bufanda que combine y realce las prendas de la colección Índigo Aunque en el 2010 el índigo terminó siendo el protagonista Para el 2011 se continúa proclamando como líder a la hora de vestir Son tantas las opciones Más sueltos, rígidos o pegados a ti como una segunda piel Cada uno es igual de importante para cada look que quieras mostrar Boyfriend Una palabra con la que cada vez nos identificamos más Un par de jeans que aunque inspirados en los hombres Son cada vez más una prenda para la mujer actual La chaqueta de índigo Antes una prenda commodity colgada en la parte de atrás del guardarropa Hoy se convierte en una prenda indispensable Que pusieron de moda a las celebridades a la hora de vestir Los shorts de índigo dejaron de ser una prenda de vacaciones Para pasearse por las calles con un look más casual O dejarse mostrar en la noche Y sin importar qué tan cortos sean Gritarle al mundo que el clima no es un impedimento para usarlos Cuando tienes algo de qué hablar Gritarle al mundo que el clima no es un pedazo Gracias.